En las aguas, porque si él se ve en las aguas, de que coja la medida, o tú le dé la medida, nada, y que corte de marco, este malo, un soco, de marco. El suegro mío cuando me hizo la casa, él alquiló gato. Sí, con dos por cuatro también se puede. De, de, de. Y ahora que me acuerdo. Sí, porque es lo que, es lo que él trabaja y es lo que no se hace. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Nada, nada, ya, 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 ya ves que está bien, es supuestamente más fuerte lo que a mí me molesta ahí. Yo, ella le está cogiendo para el oeste, pero yo como que la veo, este, donde está, este, un poquito, tú sabes, digo, está para abajo, pero como que para mí que va a subir. Yo que está abajo, yo digo, yo no sé metrano, pero. Sí. Fíjate, yo creo, yo creo siempre más el europeo, europeo para mí que siempre, que de hecho, el europeo la pasa por encima de Puerto Rico. No, sí, no, pequeño. No, sí, no, pequeño. Sí, para que uno compre. Y yo sé que ahora a finales de agosto, ya viene septiembre, que es la temporada de pico, yo lo sé. Sí. Sí. Pero mira que no, que está tarde el sistema de Miami que va a tirar este aviso de tormenta para Puerto Rico. Sí. Y se ha formado tormenta. Sí, sí, sí. Y ya ve la otra. Ni una cosa. Está bien, este, esto sigue así. Está bien, está bien. No, no me llaman. No, no me llaman. No, no me llaman. Está bien, no me llaman. Lo saludo. ¿Tu luz se te vio acá? Sí, lo vi. Creo que una vez mamá mi vida. Una vez o dos. ¿Qué sí José? ¿Qué sí José tiene? ¿Sabes? Los gatos que le ponen para cuando tira techo y qué sé yo. Sí. ¿Qué sí José tiene un gato de orteza? No, no tiene. Y yo digo, no, no tienes de dormir para tener un gato de orteza. Porque es que es la marquesina. Y a mí, claro, sí. Y entonces los de aquí le dan a los machos que hacer rejas. Pero cuando los gatos van, o ya tienen unos cuantos. ¿Alguien lo va a alquilar? ¿Alguien lo va a alquilar? Yo se lo dije. Pero eso también. Ah, bueno. Pero, exacto. Pero eso le dije que, pues que vale, más de marzo. Hacerle ese trabajo. Y yo que los cortes de allí, de la pista donde Marzo hace las chismas. Porque eso puede, este, tú sabes, es lo que él camina encima. Porque en el medio no hay nada. O sea, lo que él camina es eso. Que esto es para reforzar ese chismas en lo que él camina. Sí. Y yo, claro, son de esos. Y dos por cuatro también les pueden poner. Exacto. Los dos por cuatro son los así, ¿verdad? Dos cuatro o algo así. No, esos son cuatro por cuatro. Cuatro el finito, el que yo tengo. Ahí es, ¿no? Ah, ahí es. Exacto. Dos pulgadas por cuatro de... Que también es lo que él camina, exacto. Es el que va a ser el chismas. Por eso le dije que... Dale la medida y que él te lleve. Este coraña y está al frente. Que los cortes, que realmente cuatro sus cuecios se lleven. No, no, no. También. Es que tú sabes donde ellos viven. Donde se meten para los jodias. O sea, esa finca. Que él puede... Por eso le digo a él. Cógele la medida y que él lo corte. Y que le corte de mambole. Exacto. Allá se corta cualquier cosa. Exacto. Y tú le corta de mambole. Y tú le corta de mambole. Y tú le corta de mambole. Muchas gracias. Mira, mira, esta vendita que salió cuando yo desato, que me explica ahora salir porque le estaba trabajando el diente esta mujer aquí entonces, también es miedoso que le pusiera más asistencia, le pusieron y cuando salió de la casa, empezó a beber agua y se le salió porque tú sabes que después, eso te sigue durmiendo después en la máquina ahora después de eso, porque cuando vuelvo a la lenteza yo creo que con la lenteza, digo, para la limpieza y eso de parte para la lenteza que no te ocurre nada más un día nada más yo dije, ah, parece que no hubiese nada, vamos a esperar pero hay siempre un problema la distancia que llevas de aquí, ¿precaución? a mi no son muy temerarios, entonces no frena yo siempre le dije, si tuve que se frena, no frena, o quita el pie de la casa si tuve que arrancarte, la luz está en la torre aquella, y tuve que el semáforo que hacía roja, ¿para que vas a estar con la gatorina? si, grande si, si... esto es lo que llega y más si hay mascaras, lo que no va a estar ahí para la gatorina, y lleva el viaje si,75, ya está, lo ponen neutro y lo llegan todos los días si, entonces tienes que tener cuidado, este, si te vas pegando y ese, y hay una ruota, y el que al frente no apretió lo de esto, es que estas dañan, dale espacio, si no lo que te vuelva Aquí doblan sin señales, ni frenan, y si no tienes torto, igual la distancia, fíjate para el examen, como yo sé que le tengo ejercito así, para la aprendizaje la primera vez que se colgó fue que no estudió, o sea la primera vez, y entonces ah pues está bien estudiamos, de hecho yo le hacía repaso, papá amájalo, amájame, entonces porque yo le dije cosas de los papeles de memoria, porque entonces cogía otros papeles, entonces él se las invertía, y sacaba copias, y yo le sacaba copias, y yo se lo hice por el coche, se lo hacían por blanco, y sacaba copias, y él lo estudiaba, entonces yo se los corregía cuando murió, eso fue un agresivo, entonces cuando murió, eso fue un agresivo, entonces cuando murió, entonces cuando murió, yo le daba y le daba el carro, pero yo dije no, porque a mí me pasó, yo fui con una vecina mía, cuando yo fui a pasar, y el tipo va a estacionar, te estaciona, yo creo que le había dado un ataque, entonces tiene que dejarle saliendo, me colgó saliendo, pero con el tipo que te asciende acá, pues claro, pero que pasó ahí, yo iba a salir, y un carro venía por allá por Corozan, y me dijo, aquella avenida principal, usted tiene que darle paso a aquello, y me colgó, por eso, y entonces, yo dije no, porque exacto, yo tengo un práctico y que se yo, a lo mejor el infinito, para que yo, mira, dale una, y tú decide cuántas partes, más el día del examen, porque allí iba gente que... yo le pago, entonces ella le dio, yo creo que dos clases, tres, pues la última, tres clases, y entonces, pues especialmente, tú sabes, porque el día va bien, por aquí, por allí, por acueducto, bueno, eso es una huertita sana, que yo sé que tiene el control, y estoy estacionando, entonces, o sea, si tumbó una bandera o algo así, yo creo que te cuelgas, pero fíjate, cuando me dijeron, ya la voy a pasar, y yo creo que como el tercero lo llamaron a él, y fue temprano, el tercero, cuarto, por ahí, empezaron a llamar, cuando llegó, yo lo veía hacer, y qué sé yo, el chilapagado con 90, 95, 96, por eso de quitarle, pues le quitaron el... ajá, ajá, porque no fuera perfecto, pero cuando cambió eso de carril, o algo así, que sé yo, ajá, ajá, eso. ajá, ajá, yo diría, ayúl a un policía, ahí tengo un solo sitio, y te voy a llevar un sitio que tú no has ido, porque aquí la llevó un barquesa, wadá, o yo no sé dónde va allí, conmigo la llevó a ella, ajá, 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 sí, ajá, las de Guaquín, no te acuerdas, yo no sé si han ido, si es hasta allá al lado ahora lo que no le he preguntado es por qué eres vaguito, porque si ya lo hizo que busque los papeles para que cojan los licenciadores ahora explícame por qué nosotros vamos para allá, los últimos van para allá pero por qué hay gente en el medio que también va para allá que por la mañana estos pasan para allá, eso le llaman, este es otro autoexpreso te cobran más por ir por ahí, ¿por el medio? y ¿por qué más rápido? para avanzar más o para irnos coger tapón, lo que sí, que no puede ir a 60, se supone tú lo has visto por ahí volando, no puede ir a 65, como es, no puede ir a 65, aquí sí allá no, allá creo que es hasta 50 millas, más lentos, el policía te mete para allá y te coge a 65, y yo lo he visto para UCI y se va a pinta por eso pero, pero, ni vuelvo y te digo, todo el mundo que se entra por ahí, sube en volando entonces, por la mañana es de aquí para allá y por la tarde, no puede ir a tomar yo lo pido una vez para probar el abril que barbaridad no puede saber tu dice de la licencia de Illinois, no es mala idea, pero, él no la va a pagar él no la va a pagar una vez le mandé un mensaje, y me dijo que, ¿a qué hora él sale? 10 o 11 de la noche, ¿no? de noche a veces sale a las 10 de la noche, me dice a las 11 yo no sabía, ¿no? me dice que, bueno, me había escrito que, se estaba viendo se estaba viendo vamos a ver para que vente la piscina caminaba hasta los búsquedos y se me lo dije 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 pues ya entonces... y entonces también Pilagro les he bailado la boca... también... sabe el peligro de la noche en esta oscuridad Bueno, que ayer más se fue, oye, no, ya lo buscan ya. Pero hablando, hablando, que también, ya hablábamos. La, 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 la. Pero tú estás cantoleos para mí. Que ya le lo hago a la ropa. Y, ya se te lo hizo. Ay. Pero después, algo de algo. Claro. ¿Para qué? Y que se lo tiene que acordar. Eh, ya va un mes, que tiene que dar un 20 mes. Ya se que se lo hizo. Yo una vez no llevé a Walgreens. Este. Ah, una de esas veces que le dije. ¿Quieres un favor ayudándose en el tronco? No, pero aquí me da. Mira tu la ropa. Y como que se fatiga. Y yo tuve que está adentro. Está adentro de la almacena. Allá está más fresco. Pero yo llevé a Walgreens. Se compró dos tachetas de internet de 10 dólares cada uno. Antes de nosotros, no, el mismo, mira, si íbamos a viajar. Lo que pasa es que nadie sabía nada. Y yo salí del trabajo. Y llamo a Junior. Y me dice que el Picos caminan por aquí. De la casa de Junior a Walgreens de la Verte. ¿Qué es un tachetito? ¿Tú sabes? ¿Qué es eso? 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 400. 400. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 400. ¿Qué es eso? Que no tiene todavía. Yo le digo chico. Bueno, lo del pasaje. Yo le saqué para regresar a Chicago. ¿Verdad? Sí. Yo le dije, mira. Pero este que volver es el primero. Pues también yo se lo sumé. Y yo le dije, mira, vamos a hacer algo. No menos parques. Ah, porque le llegó el cheque. Entonces se lo maté porque yo no lo podía hacer. Yo no lo podía hacer. Claro. Y por eso fue lo que yo hice. Con los 150 que le di. Esto es el problema, que es como una hora y media para los niños. Entonces con el tapón se hace más la cosa. Por imagen se convierte.